Top 6 Al papá de Cristian Nodal le preguntan por Belinda y contesta A mi hijo le tiene que gustar más que a mí Hola, les comento que Los suegros de Belinda, el señor Jaime González y la señora Cristina Nodal fueron abordados en el aeropuerto de la Ciudad de México Los papás del cantante del regional mexicano se sinceraron con respecto a la relación que llevan con Belinda, la pareja de su hijo Al productor musical Jaime González le preguntaron si era difícil tener una nuera como Belinda ya que es una estrella que aún sin desearlo provoca constantes polémicas en el mundo de la farándula Y respondió así Pues no sé, son artistas y ellos viven cosas así Estamos felices todos Respondió tratando de evadir las preguntas de los reporteros Pero también dijo A mi hijo le tiene que gustar más que a mí Comentó sobre su cercanía con la cantante pop Es importante recalcar que al señor Jaime se le ha visto muy poco cerca de Belinda caso contrario con la mamá del intérprete ya que se les ha visto juntas y conviviendo en múltiples ocasiones De hecho, ambas han publicado el gran cariño que se tienen El señor Jaime González caminaba junto a su esposa Cristina Nodal quien permaneció en silencio desde la primera aparición de los medios de comunicación en el puerto aéreo de la capital mexicana González añadió Ellos son felices y nosotros los apoyamos Estamos contentos Antes de arribar a su puerta de salida El padre de Nodal no quiso mandarle un mensaje a Belinda pero afirmó que estaban en buenos términos Recordemos que Ricardo Cázares, conductor de Venga la Alegría recalcó la importancia de que las celebridades mantengan contacto con sus familias ya que éstas eventualmente serán interrogadas por los medios de comunicación Cázares resaltó que Los familiares no acostumbrados a los micrófonos pueden emitir declaraciones polémicas Comentó que al señor Jaime le preguntaron si era difícil tener como nuera a Belinda y no dio una respuesta contundente dando espacio a la ambigüedad Cuando los medios les preguntaron si conocían dónde se realizará la boda de su hijo y Belinda los padres de Cristina Nodal decidieron callar y no revelar más datos Ante esa pregunta contestó No sé, eso no sé A los novios hay que preguntarles eso dijo el padre del intérprete Y a pesar de no declarar ni una sola palabra en esta entrevista se sabe que Cristina Nodal lleva una relación envidiable con su nuera Belinda Repetidamente se les ha visto compartir momentos especiales Por ejemplo, en el cumpleaños de la madre de Cristina Nodal se vio a Belinda tratarla con mucho entusiasmo y cariño En tal celebración, en algún punto de la noche la cantante dedicó algunos minutos de su voz a su suegra Y bien, ¿Crees que los familiares de los famosos tienen la obligación de contestar a los reporteros? Escribe tu opinión en los comentarios Y si te parece interesante este video dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez ¡Hasta la próxima!